¿Se acuerda usted del 8 de octubre del año 2000? ¿Cuántos años han pasado? Ya 23 años van a cumplirse. Sí, cómo olvidarlo. Yo siempre hago un poco de jocosidad con eso. Les digo yo que todo el mundo me conoce por ese gol y no por todo lo que hice en Olimpia o a nivel de otro montón de detalles que hice en selección nacional con Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos. Yo creo que al Danilo Turcios todo el mundo lo conoce por ese gol. Creo que quien más me ha hecho vivirlo es Salvador. Salvador lo ve constantemente. Es de los momentos inolvidables que tengo en mi carrera por lo que significó ese gol, por el minuto, cómo se dio, por otro par de detalles que se habían dado previo a ese partido, que yo iba jugando titular y a última hora el profe Ramón no me mete, mete a Jocón. Tenía cierta molestia en el banco, estuve molesto, pero apoyando desde el banco fui de esos que me encantaba jugar siempre. Era un chamaco de 20 años y quería comerme el mundo, quería jugar y la verdad que fue muy difícil cuando el profe tiró la alineación y toda la semana entrené de titular y a última hora dijo que se iba por la experiencia de Jocón. Bueno, Jocón es de mis mejores amigos y siempre lo recordamos en ese gol. Pero sí muy molesto, muy molesto cuando me dijo, cuando me llamó para entrar, me pidió para que me acercara a él. Le dije que no, que me metieran ya, que no quería ningún consejo. Total, faltaban tres, cuatro minutos. Entonces siempre lo recordamos con el profe, siempre se muere de risa porque me dijo que fuiste un irrespetuoso. Con ese cariño que le tenemos porque parte de mi carrera se la debo al profe Ramón. Ese cariño que hacia él va a ser siempre por todos nosotros, los que vivimos esa generación. Pero sin duda alguna es un momento que marcó mi carrera, que marcó mi vida como profesional y que me sigue marcando. Hoy me encuentro con jóvenes que iban de la mano saliendo del estadio de 8 o 10 años, que se estaban yendo con sus papás y les tocó ir a ver el gol por la tele, porque no lo vieron. Este viernes Honduras visita Jamaica en el Independence Park de Kingston, un estadio en el que jamás hemos ganado. De las canchas más complicadas que nos tocó vivir, que nos tocó visitar a nivel del Caribe, es una cancha muy difícil donde ellos no podemos decir que el clima, porque nosotros estamos acostumbrados a ese tipo de climas acá también en nuestro país. Simplemente es un equipo que en su campo nos ha salido difícil, porque han sido equipos que siempre están con su mayoría de futbolistas jugando en la élite del fútbol. En eso hay que estar claros también. Donde ellos sacan provecho de su localía, como nosotros en esa generación del Profe Rueda sacamos provecho de nuestra localía también. El último partido que perdimos fue con Estados Unidos. Entonces va a ser difícil, va a ser difícil como ha sido durante todo este tipo, durante todas estas eliminatorias. Ojalá y se pueda romper ese mito, se pueda romper esa desgracia de no poder ganar ahí. Ojalá y ojalá que sea esta generación y sea de la mano del Profe Rueda que puedan lograr, como hondureño, como aficionado a la selección nacional que sufro tanto ahora, deseo de que se pueda romper de una vez por todas esa atadura que hay en esa cancha. No, 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 no.